Y aquí todos somos amigos y familia por elección ¿Puedes saber de dónde voy a sacar yo plata para comprar un carro? Como hace todo el mundo, trabajando y ahorrando para podérselo comprar Don Oscar y yo ya no estamos juntos Y no le importa quedarse sola Ahora voy a disfrutar de la mejor compañía La mía Si es por madurez aparentas como cinco años ¿Modelo yo? Doña Tí tiene un novio nuevo, va a estar más contenta Camachise, doña Tí, seré la pareja perfecta Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica